Un paseo hizo que una familia de la zona de Los Santos llegara hasta Playa Dominical sin saber que la tragedia los esperaba. Jerónimo Garita fue arrastrado por una corriente junto a su hermana. La menor logró salir gracias a la ayuda de un surfista, pero el joven de solo 13 años no tuvo la misma suerte. Desde el mediodía del domingo, las autoridades desplegaron sus protocolos para dar con el menor. A las 11 de la mañana se reporta un accidente acuático con dos personas aquí en el sector de Playa Dominical. En donde un surfista logra salvar a una de las víctimas, pero lamentablemente una persona, un masculino de 13 años, queda determinado como desaparecido en el mar. Y es que una corriente sería la causa que provocó el luto en esta familia. Lamentablemente sí, es una de las playas más peligrosas de nuestras costas. Corrientes muy cambiantes y muy traicioneras y fue exactamente en el momento en que estaba terminando de bajar la marea que se da el hecho. Las autoridades de la Cruz Roja Costarricense, una vez más, hacen el llamado a todas las personas que visitan Dominical. Lamentablemente la gente de nuestro lugar tiene información de lo peligrosa que es esta playa. Lo que pasa es que también es una playa muy visitada por gente de otros lugares y desconocen a veces o hacen caso omiso a los rótulos de que la playa es una playa peligrosa. Y desgraciadamente nos pasan estas situaciones. Este es el primer accidente acuático que cobra una vida en Playa Dominical durante este año 2017. ¡Gracias!